Hola, muy buenas, hoy os traemos en bandal un gameplay comentado de Pro Evolution Soccer 2019 en la nueva entrega del simulador de fútbol de Konami que se pondrá a la venta el 30 de agosto en Playstation 4, Xbox One y PC. Ya hemos podido probarlo en profundidad durante varias horas en un evento organizado por Konami en Lisboa y lo que hemos jugado es la demostración que estará disponible para todos dentro de un par de semanas, en PS4, en One y en PC. Podéis descargar esta demo gratuita y comprobar de primera mano todas las bondades que os voy a contar a lo largo del próximo vídeo, porque como vais a ver, PES 2019 me ha gustado mucho. Aquí estamos viendo el Camp Nou, el campo del Barça, uno de los dos estadios que tendremos para elegir en esta demostración junto al del Salke 04, también habrá 12 equipos diferentes para poder jugar con ellos y también diferentes modos, además del típico amistoso ya sea local o contra la máquina, tendremos partidos online, lo que me parece sin duda una gran idea, ya que esta demo se convierte a la vez en una especie de beta en la que podremos comprobar el modo online, ver si funciona bien, también le servirá Konami para poner a punto los servidores y bueno, tendremos motivos suficientes para estar enganchados un buen número de horas a esta demo y comprobar de primera mano si nos convence la jugabilidad del nuevo Pro Evolution Soccer. Yo personalmente he notado grandes mejoras en lo que se refiere a la elaboración del juego, en tocar el balón, en trenzar jugadas, los jugadores cuando reciben la pelota responden de manera muy ágil y rápida, hay nuevos movimientos, nuevas animaciones para tocar el balón al primer toque y esto hace que sea muy divertido y muy satisfactorio el hecho de simplemente de jugar, de tocar el balón, de moverlo de un lado a otro, intentar abrir huecos a las defensas y en definitiva pues eso, de hacer un juego bonito e intentar llegar a la portería y tener nuestras ocasiones. Esto ya estaba bastante bien en las últimas entregas pero cuando juguéis a Pro Evolution Soccer 2019 os recomiendo que volváis a la edición del año pasado y os va a sorprender como ha mejorado este año, lo bien que se toca el balón, lo bien que responden los jugadores, la cantidad de animaciones y de recursos que tienen para tocar el balón según les llega y no sé, me ha parecido una gozada y me he divertido muchísimo jugando con esta nueva entrega. Hay una gran mejora en las animaciones, hay un gran repertorio de animaciones nuevas, los movimientos de los futbolistas se sienten muy naturales, ya es más difícil que en anteriores entregas ver esos movimientos a veces robóticos y antenaturales que eran tradicionales, todo se siente mucho más natural, todos los movimientos, también el contacto entre los jugadores, las físicas, las caídas, los choques, el cuerpo a cuerpo, cómo meten el hombro y cómo interactúan entre ellos, me ha dejado un gran sabor de boca en todos estos detalles y también se ha mejorado sorprendentemente la física del balón, ya os daréis cuenta cómo ha mejorado en todos los rebotes, rechaces, cómo cae sobre el césped desde un pase alto, sin duda hay una gran mejora, creo que en las últimas entregas habían dormido un poco los laureles, es cierto que era uno de los detalles que siempre estaba muy bien en la saga, la física del balón, pero creo que se ha quedado un poquito estancada y vais a notar cómo ha mejorado de manera muy satisfactoria en esta entrega, eso sumado como digo, a las mejoras en las animaciones, a la mejor respuesta de los controles, a todo el sistema de físicas y contacto entre jugadores, hacen que las sensaciones cuando te pones a jugar y te pones a tocar el balón, sea todo muy satisfactorio, muy agradable y una mejora mucho más notable de lo que podría parecer en un principio y que como digo vais a notar si volvéis a Pro Evolution Soccer dos mil dieciocho. Los disparos a puerta también me han gustado bastante, ahora el juego tiene más en cuenta la posición del cuerpo del jugador, lo que se refiere a respecto a la pelota y es un poquito más exigente, pero también es más satisfactorio, no es tan sencillo disparar y hay más matices. Y luego también los porteros, lo que he podido ver, pues han respondido bastante bien, no he visto grandes cantadas, sí que hacen muchos rechaces pero siempre rechazan hacia lo al exterior de la portería, hacia los laterales, no la dejan muerta dentro del área y bueno, los porteros más top tipo Ter Stegen del Barça, la verdad es que se hacen unos auténticos paradones, cuesta mucho marcarles gol y no sé, parece que funciona muy bien, además tienen un montón de animaciones diferentes, de grandes recursos y bueno, aunque podéis ver alguna jugada que parece que se la ha comido el portero, pero ya os digo, jugué durante muchas horas y respondieron bastante bien los arqueros. La respuesta de los controles, las reacciones de los jugadores es mejor que nunca, todo funciona como debe, tiene siempre una gran sensación de control, de lo que estás haciendo, de lo que está ocurriendo, también cuando encaras a un defensa y te quieres ir con un cambio de ritmo, con un amague, todo esto funciona a perfección, el balón está bastante pegado al pie de los futbolistas, no tienes esa sensación extraña de anteriores entregas de Prevolution, que es cierto que los últimos tres años había mejorado bastante, pero todavía yo personalmente no me acababa de encontrar del todo a gusto y aquí creo que han dado ya en el clavo totalmente, si he fallado una ocasión, si he fallado un pase, si he hecho mal una jugada, siempre tengo la sensación de que ha sido porque he tomado una mala decisión, porque me he precipitado, pero no porque el juego me haya puesto algún problema, ya sea en el control del jugador, en la IA, en la física, todo funciona muy muy bien y la sensación de control durante todo el partido es absoluta. La versión que estáis viendo es la de PS4 Pro, el juego como veis ha mejorado mucho su iluminación gracias a un nuevo motor de iluminación que hace que sea mucho más realista, aquí sobre todo por ejemplo en esta circunstancia en el Camp Nou y de día, el juego se ve muy bonito, ya era ahora porque la iluminación de Prevolution se había quedado muy anticuada, sobre todo en las actuales consolas y ahora ya tenemos una iluminación mucho más acorde a lo que se pide a un juego en pleno año 2018. También os podéis fijar en el césped, que por fin ya no es un tapete, una alfombra plana, le ha metido un poquito de relieve, está mucho mejor conseguido que la entrega del año pasado, entonces se nota especialmente las repeticiones como podéis comprobar y bueno, todavía no es excelente, sobre todo en las cámaras exteriores, sigue pareciendo un poquito plano y que la textura no es de mucha calidad, pero es una mejora enorme respecto al del año pasado que dejaba mucho que desear y bueno, pues con la iluminación nueva y esta mejora del césped hace que el juego luzca mucho mejor, no sé cómo lo estaréis viendo, pero si comprobáis el Prevolution Soccer 2018 y lo comparáis con este 2019, hay un salto visual más que aceptable. Evidentemente no todo pueden ser virtudes, hay algunos detallitos que no me acabaron de convencer del todo, por ejemplo la entrada fuerte a ras de suelo, la segada, es demasiado exagerada, los jugadores van como a veces como varios metros por el suelo, lo que provocó muchas faltas en los partidos que puede jugar y parece Oliver y Benji a veces, las entradas que hacen los futbolistas son demasiado exageradas, yo creo que este detalle se darán cuenta y lo corregirán de cara a la versión final, creo que hay tiempo y no creo que sea muy complicado de solucionar y luego otro detalle es que en la segunda parte de los partidos los jugadores llegan totalmente agotados, esto provoca que los partidos se rompan, hacia el minuto 70 y algo, de repente empieza a haber un montón de espacios, hay unos huecos enormes entre líneas, los partidos se vuelven un poco un corre calles y esto se debe a que el cansancio de los jugadores es muy notable, esto me gusta por un lado porque en los juegos de fútbol tradicionalmente el cansancio no se hacía notar, pero creo que lo deben de equilibrar un poquito más porque tenemos tres cambios, no podemos sustituir a medio equipo y eso, llegan completamente exhaustos a las segundas partes y los partidos se rompen cuando en cambio en la primera parte hay un gran equilibrio de fuerzas y bueno a ver cómo lo hacen y yo creo que deben mejorar este detallito un poco que no sea tan exagerado el cansancio porque como ya digo es que hay una gran diferencia en lo que cómo es el partido en la primera parte y cómo es en la segunda, eso sí han incluido un nuevo sistema de cambio rápido, ahora en cualquier momento en el que el balón esté parado pulsando en el panel táctil podemos sustituir a un jugador de manera muy rápida y sencilla sin tener que ir al menú y esto creo que es una buena noticia porque a veces a todos nos pasa que nos da un poco de pereza a veces cuando estás jugando con un amigo ponerte a hacer cambios porque no quieres parar el ritmo y ahora como veis ahí en la esquina inferior izquierda y derecha le das al panel táctil y haces un cambio rápido en nada en un par de segundos como veis estoy muy contento con la jugabilidad que ofrece PES 2019 también las mejoras gráficas sin volverse una locura un portento visual creo que se hacen notar y se agradecen aquí veis las animaciones las físicas está todo muy cuidado y han llegado a un punto muy dulce dentro de la saga y en lo que parece que va a cojear pues bueno ya es casi habitual es en las licencias la falta de ligas y de equipos clave y luego también en los modos de juego los que no hay excesivas novedades hay algunas mejoras en los habituales la liga master el my club aunque no son demasiado importantes estas novedades y se echa en falta algún modo nuevo alguna mejora en el online que bueno habrá que esperar un poco a que tengamos el juego final porque a lo mejor yo que sé hay detalles o cosas que no nos han dicho que no han anunciado pero bueno parece ser que esta va a ser un poco la parte más floja del juego se pierde la champions league que la verdad tampoco es que aportará demasiado al juego se incorporan nuevas ligas como la de portugal la de bélgica escocia dinamarca suiza la liga rusa en exclusiva como veis no son ligas demasiado importantes para los amantes del fútbol aunque bueno conami saca pecho porque es lo que tiene pero sin duda pues echan en falta las ligas más importantes del mundo como es la inglesa la española la italiana y veremos a ver qué problemas hay con los equipos con las licencias pero bueno en cualquier caso ya sabéis que las versiones de playstation 4 y pc la comunidad hace un trabajo excelente y siempre podréis descargaros una opción fill y dejar el juego perfectamente si es en cambio en cuanto a los modos la falta de novedades de que hayan modos nuevos la liga máster que parece que la han mejorado pero muy poquito y donde se ven mayores intenciones de conami es por mejorar el my club se nota sin duda que quieren que los jugadores estén en este modo que estén enganchados todos los días todas las semanas con nuevos desafíos con nuevos tipos de torneos y hay muchas mejoras enfocadas a que sea bastante asequible hacerte un buen equipo rápidamente que no tengas que recurrir a comprar cromos que no tengas que recurrir a jugar cincuenta mil horas sino que han bajado el precio de los fichajes han hecho mejoras en cuanto a si tienes un jugador repetido que lo puedas cambiar fácilmente y bueno parece que va a estar muy bien en my club este año y veremos el resto de modos sobre todo lo online que vaya fino que funcione bien y es algo que podremos comprobar como decía al principio en la demostración que estará el 8 de agosto y en la que podremos disputar partidos online con jugadores de todo el mundo y bueno esto es todo por hoy como veis me ha gustado mucho pero evolution soccer 2019 en un par de semanitas vosotros mismos podréis comprobar si os convence si os gustan todas estas novedades y en el canal de youtube haremos un directo en cuanto esté disponible la demo y allí podréis compartir con nosotros todas vuestras opiniones lo que os ha parecido el juego y cualquier duda que tengáis al respecto espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo un saludo